Arranca para el centro de todo, te esperamos Operativo aquí Autoprita, sin comparación no, de frente a la bomba, Chell, frente al conductor Se tiran los monos, DNCD, todo el mundo es posado ahí Acción rápida policía, DNCD, persiguiendo un sonata Ahora mismo, 341, no más datos Hola, soy el Dr. Martín Minier, médico, ortopeda y traumatólogo Con su especialidad en artroscopía del hombro y rodilla y medicina del deporte Estamos de lunes a viernes en horario de la mañana a partir de las 10 En Imanol, que tiene todo para su salud, lo invitamos a visitarnos